Saludos y buenas tardes. A ver, en este vídeo te voy a hablar acerca de los formularios. Vamos con lo más importante que estoy seguro que es lo que tú quieras saber. ¿Cuál es el precio de los formularios y qué ofertas hay? Bueno, el precio de los formularios se divide a través de semanas. Cada semana completa, por ejemplo, aquí tenemos la semana 1, aquí tenemos la semana 2, cada semana completa cuesta 6 soles. Y tú dirás, ah ya, vale, perfecto, cada semana cuesta 6 soles, pero y de Pum contiene 10 semanas. Eso significa que me va a costar 60 soles. Así es, te va a costar 60 soles si tú lo compras semana por semana. Pero hay una oferta. ¿Qué te parece si tú me compras desde la semana 1 hasta la semana 10 de un solo golpe? Porque ya tengo todos los módulos. Obviamente no están rellenados. Mira, puedes entrar acá a la 10, por ejemplo, lo revisas y no está rellenado porque todavía no sale la semana 10. Yo todavía no lo tengo, pero los voy a ir rellenando, por así decirlo. Estos son como mis moldes que los voy a ir rellenando, así que ya te los puedo ir pasando. No hay ningún problema. Ok, entonces si quieres comprarme todo de golpe, te sale por 50 soles con un descuento de 10 soles. En otras palabras, puedes comprarme uno por uno y te va a salir a 6 soles la semana completa. O puedes comprarme las 10 semanas de un solo golpe y te van a salir 50 soles todas las semanas, tanto para ciencias como para letras. Ok, esos son los precios. Ahora vamos a contarte un poquito más acerca de los formularios. Número 1, esto no es un invento que debas desconocer. ¿Por qué? Porque, bueno, soy uno de los pioneros de esto de los formularios y yo ya le he dedicado 380 videos a esto de los formularios. Tengo un montonazo de videos y te voy a comentar una cosa antes de decirte qué son y para qué sirven. Yo he comprobado que esto tiene un 300% y hasta más de eficiencia en lo que respecta a claveteo. En IDPUN se sabe que nosotros tenemos que clavetear, tenemos que saber de memoria las respuestas para poder dar un buen examen y para poder sacar el máximo puntaje que es 400 puntos. Pues, ¿cómo te parece que con este invento, que no es más que un complemento, porque yo le he llamado complemento 1, tú vas a clavetear 300% veces más rápido que tu competencia? Y no es para menos. Puedes preguntarle a tus compañeros de IDPUN, puedes preguntarle en otros grupos que se dediquen a postular a la UNP y definitivamente te van a comentar que sí, los formularios son un complemento muy bueno para clavetear mucho más rápido que tu competencia, haciendo que asegures tu ingreso. Ok, bien, ahora sí. Vamos con otro. Vamos a mostrarte entonces qué son los formularios. Por ejemplo, aquí yo te estoy mostrando geometría semana 1 regular, que es el siglo que ha comenzado tanto para ciencias como para letras. Puedes revisar tu módulo. Efectivamente, estas son las preguntas, estas son las alternativas que te van a venir en el examen. Punto número 1. Los formularios contienen las alternativas que te van a venir en el examen. Eso es muy, muy, muy importante. Así que tú simplemente tienes que rellenar y de esa forma tú te vas a ir memorizando las respuestas, ¿no? Suponiendo que aquí nosotros estamos rellendo las respuestas, aquí por acá no es obligatorio, por cierto, pues prácticamente mandar el formulario sin rellenarlas y no va a haber ningún problema, pero bueno, por cuestiones de video yo los estoy rellenando. Ok, entonces el punto número 1, ya te lo comenté, tiene las alternativas que te van a venir en los exámenes. Muy bien, rellenamos todo, vamos a dar la siguiente. Luego, el segundo punto, el muy importante, hemos añadido los problemas propuestos. En anteriores videos que yo he subido aquí de formularios no añadía las preguntas propuestos. Ahora sí los he añadido, porque bueno, muchos me decían añade los propuestos, añade los propuestos, pero para aquellos que no quieran estudiar los propuestos simplemente pueden omitir esta parte y pueden directamente entregar la respuesta, no hay ningún problema. Vamos ahora con el tercer punto. Ok, esos son los formularios, perfecto. Ahora explícame cómo es posible que esto dé un 300% más de eficiencia. Vemos la puntuación, vemos, bueno, que no hemos sacado puntaje perfecto, obviamente, porque estas alternativas que yo he marcado de Salazar, si te das cuenta, todas las que he marcado son casa, 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 y obviamente fallado, pero mira, tercer punto, te sale la respuesta correcta, ¿no? Ok, alguna vez habrás oído que en Idepun a veces hay preguntas que son modificadas. Por ejemplo, esta preguntita, ¿no? De repente algunos de tus compañeros dicen, no, es avión, no, es enano. Otro dice, no, es casa. Y entre todo Idepun a veces hay malos rumores en donde una pregunta, al final tú terminas colocando una respuesta que no era. ¿Por qué? Porque suele pasar, es normal, las personas nos equivocamos. Entonces, a veces hay alguna pregunta que es corregida, que le cambian la respuesta, y mis formularios constantemente están actualizándose, siempre, siempre. Todos mis formularios pueden preguntar a todos los anteriores. Nunca, nunca, ningún alumno de los míos que ha comprado formularios ha fallado alguna pregunta a causa de haber tenido una respuesta mala en el formulario. ¿Por qué? Pues sencillo, porque siempre yo los actualizo con las respuestas totalmente correctas. Vamos a ver si está grabando esto. Perfecto, está grabando. Ya, muy bien. Seguimos. Entonces, es el tercer punto. Ahora vamos con el cuarto punto. El cuarto punto es el que te permite memorizar todo esto de forma muy rápida. Y es que, bueno, tú terminas de rellenar el módulo y dices, y ya está, ya se acabó, ese es el formulario. No, ¿por qué? Porque puedes regresar acá, puedes hacer clic acá, enviar otra respuesta, y puedes repetir esto infinitas veces, infinitas veces, todas las veces que quieras. ¿Qué pasa? Que con un módulo en físico no vas a poder hacerlo, porque vas a rayar toda tu hoja. Bueno, hay otras alternativas, ¿no? Utilizan otras hojas. Pero con los formularios de forma virtual, con las alternativas, puedes hacerlo infinitas veces, y de esa forma se te va a quedar memorizado. ¿Ok? No hay un límite, puedes hacerlo infinitas veces. Ahora bien, a esto yo le he bautizado con el complemento número uno por la sencilla razón de que hay una pirámide en la que nosotros evaluamos la forma en la que nosotros aprendemos. Este es simplemente uno de mis complementos. Yo en realidad tengo más complementos. Yo tengo tres. El dos y el tres ya los he explicado en otros videos. Yo nomás te estoy comentando el uno. Y por cierto, que el uno es buenísimo para ingresar. Imagínate si me adquieres los otros dos que también los vendo, por cierto. Bueno, entonces, esto apunta al hecho del reaprendizaje. ¿Por qué? Un cerebro humano aprende un 80% más de eficiencia y todo esto si es que es la misma persona la que está enseñando. Entonces, tú prácticamente al rellenar esto, tú mismo te estás autoenseñando. Y ese es el motivo por el cual aprendes más rápido que el resto usando los formularios. Muy bien. Bueno, ya te comenté todo acerca de los formularios. Ahora simplemente te toca decidir a ti si comprarlos o no, hablándome al siguiente número de WhatsApp que está apareciendo en esta esquinita que apareció durante todo el video. Eso es todo. Muchísimas gracias por recibir la información y muchísimos éxitos al rendirte de punto. Chao, chao.